Hola que tal majón y bienvenido bienvenida al Heroes of the Storm Soy Eliposaun, no me conocen, estamos en Templo Celeste, Templo Celeste Ah, últimamente nos toca bastante Templo Celeste, por lo visto Ya sabéis, nueva de tres líneas, no de las más grandes pero casi es bastante grande En el que tenemos como objetivo los templos que tiran rayos, importante Tema de estructuras, las estructuras determinan quién va ganando Y también gente que puede aguantar en los templos, vale, resumen rapidito Voy a jugar, si puedo, Artanis, que cuadra perfectamente en lo que os acabo de decir Si es que me dejan, Artanis de solo, ya tocaba, ya a ver si lo puedo hacer bastante resistente Descartes, baneos ya, empezando el trap, acelerando Joana, por parte de nuestro equipo, también va a descartar un segundo tanque al parecer Será Garros, dos buenos tanques descartados El equipo enemigo, el rojo, va por los mismos derroteros Quitando a Nubarak, aunque es un tanque más orientado al tema habilidades Joana más orientado al tema autoataques, pero Joana es buena para todo Segundo descarte del equipo enemigo es Ana Así que no son cuatro tanques, son tres tanques y un healer descartados Fijo, rápido, Artanis, ya está ahí Para que no se me escape, que siempre se me escapa Y lo usaré de solo, como tiene que ser Artanis Siempre y cuando no pase nada raro El equipo enemigo, por su parte, empieza con doble global A la feliz, único healer con transportación fásica Con una buena Z para moverse de un sitio a otro Dependiendo de donde estén sus aliados Porque si se lo tiras a un aliado al cambio de fase Y Falstad con viento volador Viento no, como se llama, no sé como se llama A la brisa veloz Vuela, vuela, se llama la habilidad No, no lo sé La Z para volar, tiene un rango, vale No es un global global, pero es un rango grande Lo que le da bastante movilidad en mapas de tres líneas Ya sea este o más grandes Bueno, incluso no de todos los de tres líneas Porque en, por ejemplo, Tumba de la Reina Araña Yo no elegiría, no me basaría en el tema global Para elegir a Falstad Aún así puede cundir, eh Veamos, tenemos ya Diablo de Tanque Bala de primera asesina a distancia De autoataque, Sartanis como habíamos visto Estamos ya en segunda fase de descartes Han quitado a Stukov, no tenemos healer Así que apuntan un poco al heal Ellos no tienen tanque Nuestro descartator sigue apuntando Al tema tanque, ha quitado el TC Único tanque con global Gracias al salto al escenario Si de Haka tiene global, vale Pero de Haka no es un tanque O sea, es un bruisher No he visto, creo, todavía Llevo muchas partidas jugadas Una partida decente Que no sea de estas trolls, que hay muchas En la que tanqué de Haka De una forma adecuada No sé, cabría la posibilidad Dependiendo de la configuración del equipo enemigo Pero es complicado Imperios aparece Será el solo, imagino El, bueno Bruiser Tanque del equipo enemigo Muy duro Imperios Kira Última en llegar hasta que llega la feliz Mucho daño Ahí por parte de Kira Habrá que tener cuidado con ella Aunque es una melee Y eso A mí me gusta Tenemos ya Hider Anduin Está viéndose mucho Al menos en las configuraciones Me toca siempre en el equipo Keltuzat Asesino a rango Mago Burst Y Vulcana Mira, pues tienen Vulcana e Imperius Yo creo que son los tres personajes Más cercanos En cuanto a tanqueado Que en Vulcano El juego lo considera tanque Imperius solo Es curioso Soy la punta de la lanza El más honorable Entre los protos Bueno, en realidad No sé si es el más honorable Entre los protos Los protos en general Los protos son bastante honorables Creo Son una raza honorable De guerrera honorable Tecnológica Primer talento bloqueo Con cuchillas Voy a ir a Buil defensiva Voy a ponerme bloqueo Tiene mucho autoataque Aunque no lo parezca Falsa pega decentemente autoataques Y además va a build autoataques O sea, mejor Todavía me lo pones falsa Gracias Kill autoataques Imperius autoataques Incluso Vulcana autoataques Incluso A la feliz Autoataques Así que El tema de bloqueo Me vendrá bien Sobre todo para quitarme Imagino que si bloqueas Un autoataque de Kira No te mete el sangrado Vamos de camino Después de haber visto Los primeros talentos De ambos equipos Yo quería ir a la visión Pero no parecían interesados Aunque el equipo enemigo tampoco Vamos a ganar la visión Curiosamente Sin haberla luchado Ni siquiera Por abajo Y hay acción Diablo está recibiendo Un montón de atención Le he metido No sé si ha sido El mejor prima de la historia Imperius que sale Se queda atrapada Demasiado agresiva Esta Kira Que es la primera En caer Y visitar El pocico El pocico O bajo tierra Como queréis llamarlo No he llegado de milagro Bueno en realidad Ha faltado un centímetro Un poquito más A Falstad Bueno el centímetro Aquí dice No ha estado Not even close Quería ir al solo Pero está bala Así que vamos a jugar De forma extraña Con una bala En el top Y yo me voy al bot Y hacemos un doble solo En este mapa De lo cual No soy extremadamente fan Sin embargo Es una de las disposiciones Que puede funcionar Tampoco es algo Muy muy extraño Tiene a Falstad Por arriba bala Yo tengo a Kira Aparentemente Oh dios mío Visita también Vulcano Por suerte Le esquivo la carga Esquivo también el daño De Kira Me están persiguiendo Saco un poco de daño Para activar los escudos Meto atrás a Vulcano Quería pillar a Kira He fallado Vulcano Recibe mucho daño Está en retirada Cambio el focus Más que nada Para que esta También sea Milane Y paso de jugar Me dan un 2 contra 1 Mucho más Aunque han quedado Bastante tocado los dos Eso era a ver Si se metía a rango Y le podía meter un swap Sin embargo Lo más interesante Es pasar por Pocico Y ahora llegan los refuerzos De mi equipo Vamos a ver que tal va En la situación inversa Amiga Uy dios mío Que se nos escapa No pe Muerta Perfecto Si me gusta diablo Gracias Porque había sufrido Un 2 contra 1 Que no me ha gustado Excesivamente Aunque casi Saco algo De ser 2 contra 1 Muy arriesgado siempre Cuando juego Con un personaje Como Artanis Siempre acabo luchando 2 contra 1 Y plantando cara Como si fuese algo Inteligente Y no lo es En realidad Pero bueno No ha salido mal También tengo nivel 4 La mejora de los escudos Para que me salte más a menudo Es decir Que reduzca más la reutilización Cuando pego autoataques Y tengo los escudos activos Mejor dicho Así que los tendré más a menudo Estoy haciendo el campamento Sin embargo Tardo la vida y más Y he visto a Kira Por el mapa Kira está viniendo Voy a pedir ayuda También tenía Vulcano por abajo Vulcano ha desaparecido Extrañamente Están ahí Se han encontrado Un solo gigante Y están todo Todo contentos Quitamos a Vulcano De la ecuación Esto no está tocado Lo dejamos Que se resete Y a ver si podemos matar A alguien Buena Por parte de Diablo Vulcano totalmente atrapado Llega Imperios Nos mete stun Con la Q Bueno Nos levanta del suelo Aquí va a morir Va a morir Vulcanete No te escapas Y por si acaso Iba al swap Perfecto Un kill más Para nuestro equipo Está aquí Se acaba de mostrar La importancia Muy importante Por cierto Si me ayudáis Haré esto más rápido Y podré ayudar En el templo La importancia Increíblemente Notable De El mapa Wernes El mirar el mapa Es muy importante Sobre todo En partidas en las que Hay tanto movimiento Y esta aquí La tengo contenta Me parece a mí Se activan los templos Tenemos templo por arriba Que debería ir yo Vale Debería apoyar El centro Hemos dejado el campamento Por abajo El Isi El equipo enemigo también No sé por qué viene Anduin conmigo Porque aquí solo está Falstad Un Falstad Que voy a meter para atrás Llega A la feliz A la feliz No lo ha conseguido salvar Pero lo ha intentado Y se escapa Yo me voy a quedar En esto de arriba Si me dejáis Que es lo que debería hacer Y vosotros apoyáis ¿Bala? ¿Bala? Apoyas en el centro Que eres una asesina ¿Hola? Vale Pues voy yo A apoyar en el centro Que bala barrara Es una bala solo laner Hemos ponido a Diablo Por la tontería De la cosa esta Que me está haciendo Bala por arriba Con el solo Pues no tenemos a Diablo De momento Vamos a ver si podemos Ganar algo de tiempo El swap iba orientado A Akira Me estoy pasando quizá De listo Sin embargo tampoco Tienen muchísimo daño Hanganchado Imperios A dos Ojito Con los Squishy Soy un gorrino En este momento Pero me escapo No en general Solo en ese momento Ya sé que Alguien me ha dejado Un comentario En plan Es un gorrino Toma swap Akira desgraciadamente No le ha pegado a la torre Porque no había Si no probablemente Se hubiese muerto Me escapo Si Bajo mínimos Paso por Pocico Hasta el final Tiene todo nivel 7 Y Diablo Ya está de camino Termina con el templo de arriba Akira está muy tocada Akira debería ser el objetivo De fallar el Prisma Creo que le he fallado No tenía manada Le he fallado Le he fallado Se muere Akira de nuevo Gracias por la experiencia Pero nos han robado Todo el templico Así que de nuevo A líneas Me voy ya Hacia la de abajo Por cierto La de arriba Está bastante presionada No sé Supongo que Bala Tampoco es mala idea Es buena idea Que Bala esté contra Falstad Porque a mí Falstad Tiene la ventaja del rango Sin embargo Artanis es bueno En cuanto A la hora de los gaps closes Porque Le hago un swap a Falstad Y lo tengo Él tiene la E Nada Está bien Está bien que esté arriba Lo que pasa es que Debería haberme dejado El templo de arriba Y haber apoyado en el centro Ahí deberíamos Haber hecho un swap Se muere Ando Y por cierto Mientras Estoy rascando Experiencia Nos han recuperado Muchísimas experiencias Solo con un kill Ay no me he dado cuenta Y este la me va a morir No hay nada que puedo hacer Pues nos acaban De igualar la experiencia Que solo con dos kills Una cosa curiosa Tampoco sé Que estaba haciendo Mi equipo ahí O sea Parte de mi equipo ahí No lo tengo muy claro Yo creo que están haciendo El boss Me suena haber visto Que Kira la empezaba Y ahí veo un torbellino No, no La han dejado Era un malísimo call Yo ojalá lo hubiesen hecho Me tiro para atrás Para que Kira No me stuné Me podría haber matado ahí A sacar el escudo Y a ver si puedo Baitear un poco No Demasiado Demasiado Baja punida Como para baitear Ahora sí Lo meto para atrás Justamente A Imperius Locura A la Felicia Aquí me voy a morir Esa ha sido Bastante agresivo Y ha arriesgado ¿Y esta qué hace? Oh Dios mío Sin comentarios Mata a Falstad Y se pone a hacerle provocaciones Qué maravilla de bala Tenemos en el equipo de amigos Juega bala Como hay que jugar a bala Bueno al menos gana la línea Y tira Espero el fuerte Mientras tanto Mientras tanto Por abajo Están En inferioridad teórica Teórica Porque no es real Vulcano está en el centro Han matado abajo además O sea Cae el fuerte de arriba Muerte por abajo Pulso represor talento De nivel 10 Heroica Y voy a apoyar Probablemente Si veo que tienen apuros abajo Si no me quedaré Rascando experiencia Y presionando la línea Para que se caiga también El fuerte Desde el Del medio Por arriba No sé por qué Hay dos limpiando Fasta Y vulcano Se está haciendo un lío El equipo enemigo Se está haciendo un lío Tiene un montón de globales Y ahora sí Está mal posicionado el mapa No lo entiendo Vamos a apoyar ya por abajo A ver si podemos rascar Algún tipo de oportunidad Y mira por ejemplo Este imperius Aún no tiene heroicas Ellos otros sí No tengo daño Voy súper defensivo No tengo daño Para bajar a ese imperius Que ha intentado Rascar una Q No lo ha conseguido De salir de aquí Se acaban los minions Bueno un poquito de daño Más al Bueno Vámonos Vámonos Me voy a pegar Dios mío Que me paso de listo Vamos a tirar una ceguera Ya se ha roto El fuerte Buena heroica Por parte de Keltu Gran heroica Por parte de Anduin Estamos tres contra cuatro Pero está recibiendo Muchísimo daño El equipo enemigo No quiero abandonar aquí A Anduin Qué buen aliento Por cierto Y habilidades Dios mío Han explotado Han desaparecido ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El equipo enemigo ¿Qué ha pasado? Tres por uno Y a este no lo voy a pillar Porque tengo Prisma en dos Uno Ha faltado nada Eso por si acaso Se va a la vuelta Cosa que era bastante improbable Tres por uno Lo siento por Anduin El que me ha protegido Vamos a robarles el easy Mientras tanto Bala Sigue sacando experiencia Por las líneas Es la bala solo laner Lo recomiendo A todos los especialistas Sacamos el easy Del enemigo Vamos hacia el nuestro Menos mal que han puleado El boss Tenemos gente inteligente Porque No es momento Como para jugar Salen en un boss No tenemos tanta ventaja Ni de lejos Y además están todos vivos Doble easy Doble Campamento de asedio Por abajo Y deberíamos hacer el hard Tenemos bastante ventaja Sobre todo En cuanto a la presencia Y la presión En el mapa Si Bala parece que tiene una idea De repente Cuando ya la habíamos pingado Nosotros Si dice Dios mío He visto el cielo abierto Podemos robarles el hard Por abajo Han dejado No Se queda también kira Iba a decir solo A la feliz Pero está kira Así que esto Nos lo regalan Tenemos un hard Presionado por arriba También la línea de arriba Presionada Uy 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 Espera espera No me tengo que pasarle listo Talento de nivel 13 Por cierto Valuarte de fase Mejora También De Arma durante a bit Y dades Si no me equivoco Con el escudo Lo estoy haciendo muy defensivo Llega Si le meto un swap Ay Que falla el swap Puede ser No le he tirado al final Me he comido un stun Dios mío Se explotan En un combate Se comen todos el rayo Es brutal La única que sobrevive A una Bueno Ahora si Iba a decir una vida aceptable Pero La única que sobrevive En general Ha sido kira Increíble Solo porque estaba ahí Con la E Dando vueltas Nuestro teamfight En cuanto a daño En área Es mucho mejor Es que claro Su tanque Lleva combustión Se mete ahí En plan Si Dios Hago un montón de daño Vale Nos dejas Relativamente dañados Pero tenemos a Anduin Con la heroica de curación En área Se activan los templos Tiramos la primera fortaleza Yo voy directamente En el templo de abajo Para que Todos vayan al de arriba Esa es la idea Y de hecho Voy a dar una vuelta Para que no me vean Ir por los minions Amigos ¿Qué estáis haciendo? Ya están haciendo No ver Entre los buenos No muráis Os tiro una ceguera Venga va Huid Sigue luchando Mi ceguera En lugar de Ayudarles a huir Les ha alentado A seguir luchando Tienen aquí La bastante tocada Le cura A la feliz También muy tocado Diablo Diablo probablemente muera Yo mientras estoy sacando Algo de templo Ahí está Diablo muerto Pues era la única situación En la que podíamos darle Ventaja al equipo enemigo O sea Hacer un overstand Doble muerte Para el equipo enemigo Que llega a nivel 13 Y ya tiene talento Nosotros estamos en el 15 Al menos estoy sacando Algo de templo Ya tocando la fortaleza Del bot Por arriba Mientras tanto bala Lo cual no creo Que le dure mucho Está sacando templo También llega Diablo Están tres Dentro de lo que cabe Y el equipo enemigo No parece interesado En los templos Está intentando limpiar líneas Parece bastante curioso Por arriba tienen a Kira En medio tienen a la feliz Y vulcano Está viniendo Imperius Pero me queda poquísimo templo Un par de rayos más Ya lo tengo Todo para mí Y me piro No sé qué ha hecho ese Imperius Supongo que ha visto Que ya no llegaba Y se ha ido ¿No? Sí Esta gente Quiere hacer el boss Estaba bajando vulcano ¿Por qué baja vulcano? Arriba han matado a Kira Que ha ido sola Al templo de arriba Claro No tenían claro Dónde estaba la gente Imagino ¿No? No sabían que yo estaba abajo No pasa por línea He ahí También el poder De no mostrarse en el mapa Llegamos a nivel 16 Mientras limpio el centro Y me quedo cerca del boss Por si acaso Fuerza de voluntad Para reducir La reutilización de los escudos Con habilidades Como veis Una build muy defensiva Han hecho un easy por abajo Cae la fortaleza del centro La de abajo está bastante tocada Además No vienen a hacer nuestro easy Voy a ir a A luchar arriba Es que si no va a pasar lo de antes Y a pesar de que tenemos un easy por abajo Que está presionando Prefiere ir aquí Aunque perdamos el fuerte de abajo Ya imperio por Imperio es por detrás Le corto un poco el rollo Imperio se retira Imperio lucha conmigo Me baja un poco de vida Voy a meterme ahí Vamos a meternos Mira la que está tocada Están cegados Go Equipo Equipo Le combo la combustión Retirada Heroica por parte de Kentuzza También por parte De Imperios No le sirve para sobrevivir Si para hacer un poco O sea Si le sirve para sobrevivir Pero no a Vulcano Ni a A la feliz Como la de esperar Porque no es nivel 20 Imperios Así que muy bien Oli En cualquier caso Ya llegamos al final Me parece a mi Dos muertos en equipo enemigo Ya estamos trabajando en el nexo Quedan Kira Falstad E Imperios Imperios me pilla Kira muy agresiva Intenta hacerle daño a Anduin Recibe bastante CC Por parte del Diablo Muy atento Diablo El CC es un gran enemigo De todos los personajes En especial Kira Porque es squishy Y es asesina melee A los asesinos melee No les gusta el CC 33% y bajando A nadie le gusta Pero menos a los asesinos melee Porque ya están metidos en el ajo 8% GG El 8% ha sido muy rápido No me ha dado tiempo Es que a veces no me da tiempo Decir todo lo que quiero decir Mi cerebro no trabaja Mi lengua no trabaja A esa velocidad Yo lo intento Pero no lo consigo Aquí tenéis las estadísticas Ya les pondré Los talentos Los he usado Y los que vamos a dar El resto de componentes De ambos equipos Mi talento nivel 20 Probablemente Ya que he ido A la heroica de ceguera Hubiese sido la segunda carga Si no hubiese elegido Ya que era Ahora muy indefensiva Lo de quemar Con los escudos activos Vamos a darle un botico A Diablo Que yo creo que se ha aportado bastante Espero que os haya gustado Si es así Dadle like Suscribiros Y compartid En vuestras redes sociales Así que me descubren Vuestros amigos Amigas O primos Primas O la gente con la que jugáis En los parques Y se suscribe aquí Al mundo de los Mahonis Cada vez somos más Y más potentes Me podéis dejar Y espero que lo hagáis Cualquier tipo de comentario Aquí abajo Recordad también Que tenéis los enlaces A las redes sociales Arriba a la derecha En la cabecera del canal Y los enlaces A varias Y los enlaces